Liderazgo ético. En este curso, el estudiante valorará la importancia del liderazgo ético para la toma de decisiones y el éxito de la organización a largo plazo. Evaluará dilemas éticos que surgen en las organizaciones para la toma de decisiones responsables, con consideración a las diferentes opciones, las posibles consecuencias, el manejo de riesgos y la acción adecuada, conforme a las normas éticas y legales. Además, aplicará medidas para el establecimiento de una cultura organizacional sólida que valore la ética en el entorno organizacional. Liderazgo